¿Qué es la República Dominicana? Mi derecha a el, bueno, el gestor de un proyecto político que dice ser diferente. Vamos a ver qué tan diferente es Fernando Abreu de Patria Libre, ¿no? Patria Libre. De derecha. Nueva derecha. Nueva derecha. Parece que estás reconociendo que hay una derecha que es vieja, pero hay una nueva. Bueno, tenemos a mi izquierda, a mi izquierda, a mi siniestra, mi amigo Adrián Lebrón, dirigente del Partido de la Liberación Dominicana y próximo diputado. Ya lo verán, ya lo verán. Vamos a hablar, señores. En la economía se puede hablar de ideologización, que es lo que me parece que yo estaba escuchando antes de nosotros grabar este corte. Sí. A ver, vamos a hacer un resumen histórico mejor. Desde el principio de la República, únicamente en la derecha, que es lo mismo que liberalismo clásico o conservadurismo clásico, que es diferente al liberalismo de izquierda moderno, de Estados Unidos, etc. Y también diferente al neoconservadurismo, que es un tipo... Ambos son muy de centro. Pero desde el inicio de la República, solamente los trinitarios y Duarte fueron de derecha. Hasta la actualidad. Más nadie ha sido, ni Balaguer ni siquiera, y ahorita explico por qué no, ha sido de derecha tanto en lo económico como en lo social. ¿Por qué Duarte y los trinitarios sí eran de derecha? O sea, sencillo, todas sus políticas públicas que ellos la detallaron en la Declaración de Independencia, de forma clara, es casualmente, precisamente, todas las ideas principales de la derecha. Ejemplo, un Estado pequeño, textualmente lo dice, la Declaración de Independencia. Bajos impuestos, textualmente lo dice. Una defensa de la propiedad privada absoluta, textualmente lo dice. Incluso, hasta en lo social, y también en lo económico, me faltó una más, una moneda sana en contra de la impresión monetaria y en contra de la emisión de dinero inorgánico, también de forma textual. En lo social, si nos damos cuenta, igual que la derecha, cree en la libertad, pero promueve culturalmente las tradiciones. Por ejemplo, por eso se ve que hay libertad de religión, pero aclara que la religión oficial del Estado, la católica, desde el principio, desde esa misma Declaración de Independencia, y ustedes lo pueden comprobar. Pueden ir a la Declaración de Independencia de la República Dominicana, de 1844, de enero. Pueden ir perfectamente y buscar que está uno por uno ahí, detallado y redactado por los trinitarios. Después, ¿qué sucede? Después vemos a un Pedro Santana, a un Baez, y igualmente todos los de la Segunda República, y también los de la Tercera República, hacer políticas públicas que van con las ideas de la izquierda, a pesar de no tener el mismo fin de la izquierda, eran el medio que utilizaron, la acción. A pesar de no tener el fin de la igualdad material, sí eran las mismas acciones que promueve el mismo Manifesto Comunista, del control de los medios de producción. Por ejemplo, el Manifesto Comunista claramente dice que se necesita centralizar y tener el control de la banca y del dinero, y hacer emisión monetaria. ¿Qué fue lo más horrible, aparte de vender el país, en el caso de Santana, lo más horrible que hizo Baez y Pedro Santana? Emisión monetaria, creación de más instituciones públicas, y ¿para qué? Para financiar lo que siempre quieren los políticos, más control y poder y dinero. Y eso es también el mismo fin de la izquierda, porque detrás de la igualdad, cuando uno lee el propio Manifesto Comunista, y todos los autores de izquierdas y socialistas, tanto los socialistas utópicos, como Owens, y Samson, etc., como el mismo Marx, Engels, como los posteriores de Gramsci, todos quieren, ¿qué? El control de los medios de producción. Es decir, quieren controlar, quieren más poder, quieren más presupuesto. Entonces, aparte de la igualdad, está ahí el otro fin. Y siempre tienen la misma estrategia de, ¿cuál es la estrategia? Dividir la sociedad entre opresores y oprimidos, con ese discurso falso, quitarle un grupo para darle a otro, y encima, quien está en el medio es el político, que pasa todo ese dinero y toda esa corrupción por sus manos, por esas manos, y se enriquece y se hace más poderoso en ese proceso. Lo mismo que cuando vamos después de los 50 y se comienza a crear la izquierda en los sociales, el espectro social de la izquierda, se traduce de esa lucha de clase, de ricos contra pobres, proletariado y burgués, a otras luchas, como la lucha del sexo del feminismo, de hombre contra mujer, la lucha de orientación sexual, de LGTB contra heterosexual, la lucha de raza, de blanco contra negro, y la lucha ambiental, etc., etc., etc. Todos hacen lo mismo. Todos demonizan un grupo, y el otro es el malo, y el otro es el bueno, le quita a uno para darle a otro. Una visión maniquea. Cuotas, cuotas en el feminismo, igual en la lucha de raza, en el caso del Black Lives Matter en Estados Unidos, y aquí se puede ver incluso con Haití, etc., etc. Es quitarle derechos y libertades a uno para darle a otro. Y en el caso de LGTB, aquí en la República Dominicana, en la izquierda, específicamente en la extrema izquierda, depositó una ley de igualdad y no discriminación, en la cual te metes preso si tú ofendes a un LGTB, y dices, por ejemplo, que un hombre o una mujer te meten en un año de cárcel. Está bien. Entonces, todo eso pasó. Después Trujillo expropió todas, casi todas las empresas estatales grandes, 26 industrias expropió Trujillo, incrementó el tamaño del Estado, hizo muchísimas instituciones públicas nuevas, incrementó el gasto público continuamente, solamente pagó la denuncia del 42, por un tema de la guerra, de que nuestras exportaciones subieron, después volvió a endeudar el país. Y después viene Bosch, la extrema izquierda de Bosch, marxista, autodeclarado marxista y dictador en su libro de respaldo con dictadura popular. Bueno. Y después de ahí, vemos... Vamos, vamos, espérate, espérate, no tiene todo. El punto es que hoy en día, todo ha sido de izquierda. Todo, todo de izquierda en la República Dominicana. Y yo te puedo explicar, por ejemplo, si él dice que Balaguer es de derecha, yo le puedo explicar por qué Balaguer no es de derecha. Vamos, vamos. Es importante escuchar la disquisición retórica del amigo Abreu y pretender reducir toda la historia de la República Dominicana a que los gobernantes, un asunto, una declaración bastante extrema, como es, parece, el perfil político que están construyendo. Se llama neolenguaje, pero continúa. Exacto. Pretender atribuir que todas las posiciones, las decisiones y los modelos que han estado implementados los distintos presidentes desde 1844 hasta ahora, dice él que ha gobernado a la izquierda, ha gobernado a la izquierda. Centro izquierda e izquierda. Sí, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Si ha gobernado a la izquierda, ¿en manos de quién está la riqueza nacional? Porque si... No, 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 una pregunta, no es una pregunta. No es una pregunta. Si la izquierda ha gobernado, se supone que aquí la riqueza nacional, ese PIB que tenemos, Producto Interno Bruto de la República Dominicana, debería estar en manos del grueso de los trabajadores. Si el modelo, si los presidentes, si las políticas que se han implementado en República Dominicana han estado orientadas hacia la ideología de izquierda que propugna la igualdad y la fortaleza de las minorías y la protección de un sinnúmero de derechos sociales que niegan las escuelas de pensamiento del liberalismo, del neoliberalismo, tal como lo profesa el amigo. Pero resulta, bueno, me vas a explicar lo que tú crees de eso. Ahora, lo que yo creo de eso... La evidencia, lo que dice la evidencia. No, la evidencia la evalúa el sujeto. En complejidad te enseña... Yo la presento. No, no, en complejidad es algo que le enseñan a uno muy temprano. Que todo lo que vemos lo ve el sujeto y lo evalúa el sujeto en función de qué, de intereses, de su formación, de sus ideas, de su religión. Lo que tú vas a interpretar o ver, la evidencia que tú tengas lo vas a interpretar en función de tus propias creencias. Es una noción marxista. Bueno, puede ser que sea. Identitaria. La convicción es marxista también. No, sí, no. Todo lo que no parece... La convicción es marxista. Todo lo que no parece coincidir con la línea discursiva de la menor... La política identitaria de que nosotros todo lo que hacemos en función a unos intereses y a una concepción es una política que promueve el marxismo. Que uno ve todo mediante su propio interés y lucha. Pero eso no es la realidad. La realidad es lo que dice la evidencia lógica libre del conocimiento y filosofía del lenguaje que se llama epistemología. No es la realidad. Sí, el asunto es... Que la realidad se valora por un sujeto. Ese sujeto social que eres tú... Se llama idealismo lo que tú dices en filosofía. Vamos a esto, vamos a esto. Te voy a preguntar errado. Exacto. Ese sujeto social que eres tú, que soy yo, nos presenta una evidencia allí y es posible que saquemos conclusiones muy distintas cada uno. Pero no quiere decir que sea la verdad. No, no. La verdad es independiente del sujeto. Ahí voy. El objeto independiente. ¿Quién va a determinar lo que es verdad en ciencias sociales? Ese es uno de los debates más dilatados de la filosofía. En ciencias sociales, ¿cómo se determina en ciencias sociales? En política lo que es verdad. Hay que enseñar a la persona a saber la verdad que es la empecimología. Yo no te estoy queriendo convencer. Recuérdate que no nos queremos convencer. Sí, no, no. Aquí cada quien está exponiendo su argumento. argumentos para que la audiencia consuma eso. Ahora bien, ahora bien, ahora bien, en República Dominicana, República Dominicana, de los países latinoamericanos, es quizás o sin quizás uno de los pocos países donde no ha emergido genuinamente un gobierno de izquierda. De hecho, de hecho, tú te das cuenta que en términos de la ejecución económica, en términos de la ejecución económica, desde, tomando del propio Santana hasta hoy, podemos ver el pensamiento económico dominicano, que hay unas cuantas obras sobre el pensamiento económico dominicano, hay unas cuantas obras por allí. Y cuando te das cuenta, lo primero que tienes que ver es que la constitución, la constitución, la primera constitución de la República establecía el voto censitario. Quiere decir que nada más podían votar los que tenían qué, los que tenían bienes, los que tenían reces. ¿Quién era por qué hicieron la ejecución? Fueron los ateros, que era lo que tenían el poder económico en ese momento. Y Duarte, que trajo la idea del Estado dominicano. De derecha, igualante la ley. Desafortunadamente, 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 no fue el pensamiento de Duarte que primó en esa constitución. No fue esa, primó en esa constitución el pensamiento de lo que tenían el poder económico y militar, que eran los ateros. Ahora, yo no voy a, yo no creo que sea incluso ni conveniente. Pero, lo estoy diciendo que en la constitución del 44 no estaba en la igualdad de la ley. No, no, yo no estoy diciendo, yo estoy diciendo que lo que primó allí fue el pensamiento de los que tenían el poder económico y por eso eran los ateros. y Santana era uno de los representantes más importantes de esa clase. Santana no estuvo muy de acuerdo con la constitución. Bueno, yo no sé si la tuvo. Por eso él la cambió. Bueno, yo no sé si la tuvo. Él la cambió. Pero eso predominó. Y puso el artículo 210. Claro, eso predominó en esa constitución. Ahora bien. En la segunda, no la primera. Ahora bien, ¿qué pasó? ¿Qué ha pasado en República Dominicana? ¿Por qué la República Dominicana sigue siendo un país profundamente desigual? Si asumimos la afirmación. Yo te lo explico perfectamente. Sí, la afirmación contundente de que todo parece indicar que los gobiernos han sido o han beneficiado o han tenido un alineamiento con la izquierda o en el pensamiento de Marx porque vamos a ver la izquierda es el pensamiento de Marx en términos políticos económicos. Tendríamos que concluir también que quizás no fuéramos un país tan desigual. Sin embargo, en la República Dominicana igual que en todos los demás países donde el modelo neoliberal se ha terminado imponiendo de manera prácticamente ha terminado arropando prácticamente todos los sectores y ámbitos. Y no de forma muy pacífica tampoco porque resulta que la concentración de la riqueza no solamente aquí en Latinoamérica porque lo que analiza Piquetti incluyendo el moderador mira Piquetti ya está en la historia adelante con Piquetti con el último libro de Piquetti se llama Socialismo. Todo el que va a cuestionar rasgos particulares del capitalismo es tildado de marxista pero no necesariamente porque lo sea sino porque lo que propone ese pensamiento Krugman y Stiglitz Krugman y Stiglitz claro son trechas latanes son trechas latanes y yo he escrito artículos y voy a publicar artículos de cada uno los problemas que tiene cada uno excelente pero lo importante es que bueno son referentes de estando y Mazucatu te canta verdad Mazucatu te fascina no yo no me formé en el Keiro pero yo conozco bien el Keiro seguro seguro que ahí te formaste porque el pensamiento no 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 tu pensamiento es mutati mutandi la ideología mutati mutandi mutati todo lo que yo he leído del Keiro es tu pensamiento mutati mutandi ahora lo que si te puedo decir el Keiro es muy limitado a lo económico bueno tú vas más a la derecha todavía tú estás casi en el fascismo el fascismo de izquierda el fascismo de izquierda claro todo dentro del estado y nada fuera del estado si es derecha no lo que pasa que esa visión de querer reducirlo todo al tema económico de Hayek el dios de ustedes es Hayek Friedman no no son sus principales dioses y tú no sabes que de Mises si Mises primero todavía Mises Hayek y Friedman son sus dioses son sus dioses capitalismo y libertad y todo por allí y lógicamente aunque están totalmente correctos no el capitalismo y libertad es como como te digo como la biblia de los neoliberales pero resulta que el capitalismo no existe pero contiene el capitalismo como modelo económico no hay duda de que ha sido un modelo que ha tenido una gran capacidad para generar riquezas pero desafortunadamente incluso lo hemos estado viendo incluso en Estados Unidos cuando Neudi preguntaba qué pasó en la crisis del 2008 intentó dar una explicación de lo que él una interpretación de lo que él entiende que sucedió y cuál fue la causa y cómo se dio ahora lo que sí quedó claro lo que sí parece haber quedado claro de todo eso era que el mundo desregulado que los neoliberales promueven es peligroso para la sociedad ese mundo desregulado y que no quieren que el Estado oye qué pasa los neoliberales quieren que el Estado solo venga a salvarles ellos no quieren al Estado el Estado debe desaparecer pero cuando todo aparece es fracasar el único actor confiable para la sociedad para los que pagan los impuestos y los que trabajan resulta que son es el mismo Estado ellos no quieren el Estado nosotros no promovimos pero sí pretenden que cuando las cosas no funcionan pero cuando las cosas no funcionan resulta ustedes creen el problema y después el mismo Paulson que era el director de Paulson no es de derecha pero yo creo que sí es de derecha el del lado tuyo mi hermano no, no, lo que pasa es que ese reduccionismo en el que tú encasillas es que la vida es que la vida Fernando no es reduccionismo tú eres de las águilas yo soy del ICEI y más en términos de economía yo creo que lo que menos funciona es el sectarismo en República Dominicana en República Dominicana no han predominado las ideas de izquierda no han predominado bueno es que el modelo económico está hablando mucho ya que concluye para poder responderte fortalecer yo te iba a hacer una pregunta cuando el concluye pero yo tengo que responder directamente antes de que tú hagas la pregunta no, no pero acá y que el moderador tu rol de moderador se fue así rato a la porra no, no no, no lo que pasa lo que pasa es que tú estás aquí con un control diciendo tú eres de izquierda tú eres de izquierda ahorita en un corte que hizo con Aneudi a su compañero casi Aneudi en un corte parecía Orlando Martínez y la y la haciendo ver haciendo ver al lado de él a Aneudi Santo como Orlando Martínez increíble tú eres increíble Fernando y las siete veces que el hijo neoliberal te quedas callado que tú estás del otro lado tú sabes que no eres de derecha o sea pero a mí no importa que sean dos pa' uno adelante recuerda lo siguiente es que no dos pa' uno es que tú no dos pa' uno tienes que dejarlo que él puede categorizar a alguien dice que eso no me afecta en nada es una técnica de debate él trata de poner al público que cree lo que él dice tú no me llamaste neoliberal entonces tú usted puede hacerlo usted puede hacerlo pero yo no un momento un momento un momento la mayoría de las personas no creo que ella se haya formado en una escuela de debate en Estados Unidos de hecho la mayoría la mayoría de personas eso es otra cosa tú salen a preguntarle cualquiera y si ellos saben que el modelo en que viven es un modelo neoliberal ellos no saben ahora si le dicen y que elismo dicen Cuba de una vez dicen China porque dicen Cuba dicen Vietnam dicen Corea del Norte porque ellos no no ellos tienen una idea muy clara ellos tienen una idea muy clara la mayoría de la gente de lo que es la izquierda ahora ¿quiénes son ellos? la sociedad el pueblo tienen una idea muy clara cuando usted piensa de lo que es la izquierda ellos tienen una idea ahora el neoliberalismo él no va a tener claro lo que es eso tú sí el pueblo dominicano todavía no sabe bien lo que es izquierda y derecha hay que hacer un proceso de educación sobre eso sí hay que hacer un proceso de educación sobre ese ese maniqueo esa división entre buenos y malos que la derecha era buena la izquierda era mala los dominicanos los dominicanos tienen una idea lo que yo te quiero decir es que aquí no es cierto por lo menos creo yo que no lo es tengo que decirlo así que la política del estado dominicano han predominado las ideas de izquierda 100% porque los beneficiarios de esas políticas han sido las élites nacionales te explico porque no es así ahora déjame responderle espérate antes de antes de pregúntate algo antes de antes de tú dices tú dices que Balaguer tú dices que el presidente Joaquín Balaguer es un hombre de izquierda un hombre un hombre un hombre que promovió la matanza sistemática programática de más de 3.000 jóvenes precisamente de la izquierda dominicana totalmente de izquierda dominicana tú dices que la izquierda ha gobernado en el país cuando Andy Daguarre 96-2000 96-2000 eh 2000-2004 eh ha sido no 2004-2008 2004-2008 que se formó en la escuela de Chicago eh un Chicago boy de lo de Milton Friedman de lo de Milton Friedman ha sido aquí ha gobernado a la izquierda sistemáticamente yo no puedo creer eso los bichinis son de derecha los bonetis son de derecha vamos a escuchar porque tú él dijo varios argumentos tú dices varios argumentos y tu técnica es poner tantos argumentos que al final se me va a volver a cubrir todo pero nada vamos a ir uno por uno eh primero eh que Balaguer mató a muchos comunistas no te hace automáticamente de derecha porque quien más mata a los comunistas son los de izquierda Stalin hizo la gran pulga y ha sido un comunista ha sido el que más ha matado a comunistas los comunistas siempre se han matado entre sí no lo mató por comunistas los comunistas los comunistas siempre se han matado muy estratégicamente lo hizo los comunistas se matan por poder pero no lo mató por comunistas y Balaguer lo mató lo mató para tener el control político interno igual que Stalin igual que todos los izquierdistas no digo yo pues Stalin no no Stalin igual y Balaguer igual no es por un tema ideológico Balaguer sí no Balaguer no Balaguer fue porque era una amenaza a su poder o no o no vinieron a tratar de tumbarlo varias veces o Camaño no vino y los palmeros como sistemáticamente mataron a Fred Hampton en Estados Unidos pero y no dejaron florecer a movimientos como la Pantera Negra me van a dejar desarrollar mi punto porque no me dejan ni hablar aparte que es un 2 para 1 y supuestamente un moderador que me da risa pero vamos a seguir no tú dijiste que era un tipo de 2 para 1 no me importa no me importa pero no diga que ya vamos abiertamente pero no diga que es moderador y déjame hablar porque dijeron varios argumentos yo estoy haciendo el mismo papel que Ariel Santana en el debate del AGE que estaba a favor no no que estaba a favor del AGE y moderó y no me deja ni siquiera poder hablar incluso tratando de que se me vayan las ideas pero bien Balaguer hizo en su mayoría despolítica con excepción a dos entre el 90 y el 92 que fue la reforma fiscal del 92 y la suspensión del aumento del gasto público entre el 90 y el 92 fueron las únicas dos políticas de derecha después de ahí todas fueron de izquierda más del 99% de sus políticas fueron de izquierda me voy uno por una en profesiones masivas dentro de las reformas agrarias en profesiones masivas fuera de las reformas agrarias incremento el gasto público año por año en todos los años con excepción del 90 y el 92 incremento el deudamiento todos los años con excepción del 90 y el 92 controles de precios como si fuera la Unión Soviética a pesar de que ya se sabía que la controla de precios no funcionan incluso los mismos créditos ya lo sabían los mismos querencianos ya lo sabían y si continuamos uno por uno no terminamos pero el punto fue que todas sus políticas fueron de izquierda y solamente dos fueron de derecha en un periodo corto y fue justamente cuando Reagan lo convició que el mismo Bush en ese tiempo cuando se cayó a la Unión Soviética dijo un discurso a favor de la privatización el mismo Bush que siempre fue un narcisista por moda, opresión lo que sea en los 90 comenzó a ir un poquito a la izquierda igual Balaguer pero Balaguer fue de izquierda en sus políticas y las ideologías no se miden por las retóricas sino por las acciones lo que hacen las políticas que promueven vamos entonces al argumento del compañero peledeísta que decía que no puede ser de izquierda porque el República Dominicana no puede ser de izquierda porque hay mucha desigualdad y porque hay muchas riquezas concentradas etcétera etcétera vamos a hablar de los últimos 20 años para no aclarar tanto la historia aparte que el Estado siempre se ha agrandado desde el inicio de la República en los últimos 20 años el Estado ha incrementado más de 10 veces en su tamaño su gasto público más de 14 veces en su endeudamiento y han incrementado cada uno de los partidos ha incrementado los impuestos lo hizo Leonel más de 3 veces incrementó los impuestos Danilo incrementó los impuestos también en el 2013 y todos han incrementado los impuestos entonces todos son políticamente inversionistas pero por qué a pesar de eso vemos desigualdad y concentración de riqueza en un grupito que controla mucho del mercado ¿por qué? por la misma razón que los billonarios de Forbes del mundo apoyan a los candidatos de izquierda y todos son abiertamente de izquierda incluso en las políticas que apoyan por ejemplo si nos vamos a la lista de Forbes tanto Zuckerberg como Bill Gates como Warren Buffett como el de Starbucks y la lista completa casi toda Bezos casi todito muy excepción tal vez el único que se dice que es de centro apoyan no solamente candidatos de izquierda sino abiertamente que se aumenten los impuestos ¿a quiénes? a los ricos usando la lucha de clase y la lucha social ¿y por qué ellos? no, no por eso sino porque ellos son que tienen el dinero la riqueza la tienen ellos ¿por qué ellos promueven aumentar los impuestos a los ricos ellos mismos siendo ricos ¿por qué? porque la evidencia es muy clara y también es lógica porque el aumento de impuestos a los ricos de forma progresiva es una especie de proteccionismo que le quita tanto la competencia externa de grandes empresas que le quieren venir a invertir y hacer competencias como los chiquitos en un tipo de supresión de movilidad social que te aplasta y no te deja subir y le elimina toda la competencia que viene de abajo como la competencia que viene desde fuera entonces ellos calculan que su estado de resultados de forma muy estratégica le va mucho mejor mantener artificialmente la demanda con ese proteccionismo de los altos impuestos de regulación y promesorología y encima de eso también tienen un ejército de contables y de abogados que le buscan el truquito para los lupos para poder pagar menos y saben que tienen ese acceso aparte también que obtienen contratos estatales y un gasto público enorme en vez de competir en el libre mercado mejor precio y mejor calidad compitiendo por los consumidores entonces por eso las políticas de izquierda siempre le han beneficiado a los grandes no a los grandes sino a los enormes empresarios y no solamente eso sino lo que los grandes empresarios siempre han atado detrás de los proyectos socialistas desde el inicio una última cosa una última cosa una última cosa un último ejemplo desde el inicio no solamente el ejemplo de los empresarios chavistas que tuvieron chaves propias toditos menos sus empresarios sino también el mismo Marx fue financiado por un empresario que se llamaba Engels que era rico detrás del socialismo y del comunismo siempre estaba rico y por última cosa los países más socialistas son los que tienen mayor desigualdad son los que están peor en Gini y los países más capitalistas son los que tienen mayor igualdad en Gini estadísticas que ustedes no han estudiado porque las asusta eso es así eso es así lógicamente lo que pasa es que el enfoque cuando se parte yo hablé de evidencia de que el problema el problema es interesante él dice que somos dos para uno pero cada vez que tú hablas él te interrumpe yo lo estoy dejando es corrección hace esto no lo otro cuando ya hago eso ahora déjeme exponer cuando ya hago eso no dura dos horas tú duras dos horas interrumpiendo yo lo hago breve para que él pueda seguir desarrollando yo no interrumpo si eso se desarrolló condicionando la respuesta de él y sobre todo la reacción de nuestro auditorio adelante adelante yo decía que las políticas históricamente república dominicana han beneficiado a las élites no solamente república dominicana el neoliberalismo en el mundo entero va a beneficiar a las élites y cuando hay que y cuando hay que buscar recursos hay que buscarlo de mano de quien lo tiene y no el trabajador que lo tiene por tanto los neoliberales no quieren que pongan impuestos pero no le dicen al estado dónde tiene que sacar el dinero de alguna parte tiene que salir el dinero alguien tiene que pagar el costo alguien tiene que pagar el financiamiento del estado entonces tú no se lo puedes sacar a personas que ganan poco en el modelo neoliberal Jeff Bezos va a llegar a tener 400 mil millones de dólares antes de que un trabajador gane 5 mil dólares entonces yo pienso que al fin y al cabo si tú si tú crees que el problema de la pobreza es un tema de desigualdad tú vas a querer compensarlo con políticas sociales no un problema de concentración del ingreso y la forma de que los trabajadores tengan más dinero y de que la economía se incentive a través de la demanda de consumo de la gente es poniéndole más dinero en las manos pero los neoliberales no quieren eso quieren salarios bajos estado pequeño bueno señores no podemos ya tuvieron que cortarlo no me dejo responder claro no fuimos no fuimos la evidencia dice todo lo contrario y los ricos apoyan los ricos apoyan a los izquierdos porque son las políticas que les conviene a ellos no fuimos no fuimos no se sale la pobreza con más pobreza sino con riqueza bye bye tenemos un apartamento en 20 en los clasificados en la avenida independencia kilómetro 9 en buenos aires del mirador un tercer nivel con 118 metros tres habitaciones la principal con baño tipo jacuzzi y walk-in closet habitación secundaria con amplio closet con diversos departamentos con gavetas y organizador de calzados un cuarto de servicio con su baño área de lavado escaleras de emergencia escaleras de emergencia calentador de agua despensa para ropa blanca hierros toldos chotters cómodas escaleras un parqueo techado gas común por medidor y la luz 24-7 además de seguridad y portón eléctrico tiene una amplia sala decorada con una hermosa pared tipo mármol perla techo en chiroc el comedor con una relajante vista panorámica cocina moderna con luces sensores de movimiento extractor profesional en el 829-741-3061 829-741-3061 pueden contactar con Charina Hernández para visitar este acogedor apartamento apartamento en los altos de Alameda vienen las fotos en sus pantallas ahora mismo y escuchen todo lo que tiene este apartamento amueblado alquiler en tan solo 40 mil pesos oigan esto tiene sala comedor cocina dos habitaciones dos baños dos parqueos sala de estar calentador de agua dos aires acondicionados lavadora secadora inversor y tiene servicios incluidos de teléfono internet mantenimiento gas ignacio excepto la electricidad miren esas fotos y no solo el apartamento como tal sino lo que se escogió para amueblarlo simplemente muy bello nos pueden escribir al 829 741 361 repito 829 741 361 y les ponemos en contacto con Charina Hernández nuestra representante de Bienes Raíces de Bienes Raíces Gracias.